El corazón de tierra de sabor tiene a partir de ahora más aromas que lo van a distinguir en diferentes categorías. Sabor social, sabor saludable, ecológico, artesano y gourmet. La nueva estrategia pretende diversificar la oferta y hacerla todavía más atractiva para el consumidor. Buenas tardes, la nueva etapa de tierra de sabor se ha vestido de largo hoy en Barcelona en la feria de alimentaria donde están presentes más de 600 empresas de nuestra comunidad. Nueva imagen para la seña de calidad de los productos de Castilla y León. Carmen Ibáñez, Barcelona, ¿en qué consiste la estrategia que ha presentado hoy la consejera de Agricultura? Se trata de dar un paso más. Han estudiado el mercado. La marca tierra de sabor ya se conoce. Ahora el objetivo es que los consumidores la elijan, la busquen y que la industria quiera formar parte de la gran familia del corazón amarillo. Convertir tierra de sabor en una marca querida, en una marca abierta, en una marca accesible y en una marca sobre todo y fundamentalmente participativa. Jornada negra en las carreteras de Castilla y León que se han cobrado hoy la vida de dos personas. El accidente se ha producido en una nacional de Soria en la 122 a la altura de la Omecaña, donde dos turismos han chocado de frente. Hay dos fallecidos y una tercera persona que está ingresada con pronóstico grave. En lo que llevamos de año han muerto siete personas en las carreteras sorianas. Las máquinas se vuelven a parar en las obras de alta velocidad para que el AVE llegue a Burgos. Todavía falta que se apruebe un modificado para seguir avanzando en la construcción de la línea. A pesar de que la ministra de Fomento insiste en que hay presupuesto para acabarlas este año, en 2016 ya se hace prácticamente imposible. Segundo y último día de la tercera y última ronda de contactos del rey con los principales líderes políticos y en el tiempo de descuento, última combinación también para evitar las elecciones. El PSOE está dispuesto a alcanzar un acuerdo in extremis que incluya a las fuerzas de izquierdas. El líder de Compromís ha presentado a Felipe VI un documento de 30 puntos, de los cuales 27 son aceptados por los socialistas. Sin renunciar a su pacto con Ciudadanos, el PSOE tiende la mano también a Podemos y se compromete a formar un gobierno que en dos años se enfrentaría a una moción de confianza. Por nosotros no va a quedar, lo vamos a intentar. Tenemos todavía, en nuestra opinión, 24 horas para intentarlo. Tres páginas para gobernar España cuatro años entre seis partidos distintos. Yo creo que no hace falta decir mucho más. Toro ya tiene sed de edades del hombre y desde mañana la verá calmada porque llega a la localidad zamorana Aqua, la edición número 21 de la Muestra de Arte Religioso por Excelencia. A los pies del río más caudaloso de la península, entre la colegiata y la iglesia del Santo Sepulcro, mañana se inauguran en Toro las edades del hombre que este año tienen al agua como elemento conductor. Hasta el mes de noviembre este municipio zamorano espera recibir a miles de visitantes y convertirse así en destino turístico e histórico. Pues mañana se inauguran las edades y el tiempo va a respetar las primeras horas, aunque ya de cara a la tarde se esperan algunos cambios. Andrés Gómez, buenas tardes. Yo creo que ya recuperamos el paraguas, ¿no? ¿Qué tal María? Así es. Recuperamos el paraguas sobre todo el jueves, aunque ya mañana, como bien comentas, se estropea un poquito por la tarde. Aprovechen el sol, por lo tanto, de hoy, porque mañana empieza a cambiar el tiempo. Mañana por la mañana volverá a lucir el sol en toda la comunidad, pero por la tarde las nubes ganarán terreno y esperamos chubascos débiles, principalmente en los sistemas central e ibérico, en el Bierzo y en Sanabria. Las temperaturas, de momento, no cambiarán mucho.